Ahora hay muchas personas de provincia que vienen hasta la ciudad de Huequil para atender a sus familiares que están enfermos en los diferentes hospitales. Muchas veces no tienen un lugar donde dormir, teniendo que acostarse inclusive en las calles porque el presupuesto no les da para alquilar una habitación en algún hotel, pensión o casa. Pensando en esta necesidad, las personas de escasos recursos económicos, ¿verdad? Pensando en ello, justamente en el año 2000 se creó el albergue Rosa Eva Aguilar de Sánchez. Así es, nenita, que pertenece a la Asociación de Voluntariado Hospitalario del Guayas donde con tan solo 2 dólares con 50 centavos, usted podrá tener un techo donde dormir mientras su familiar se encuentre en el hospital. ¿Sabes qué? Lo conozco, he ido y es fabuloso lo que hace. Pero como tú bien decías, Giovanna, aparte de la alimentación, ¿verdad? Cuando a veces, por ejemplo, están ubicados cerca del Solca, cerca del Hospital Roberto Gilbert de los Niños. Entonces, por ejemplo, una quimioterapia que es ambulatoria, un día sí, un día no, cada dos días, el mismo paciente puede ir por 2 dólares 50 a este lugar, está bien atendido, tiene donde dormir, todas las necesidades cubiertas y luego procede de nuevo al hospital. Es una excelente labor. Vamos a conocer un poquito más al respecto. Desde hace 13 años, el albergue Rosa y Baguilar de Sánchez se ha caracterizado por brindar ayuda a los familiares de los pacientes enfermos, dándoles un techo para poder dormir mientras ellos se encuentran en el hospital. Trabajando de esa manera con la maternidad exotomayor, Instituto de Neurociencias, Antiguo Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, Hospital Roberto Gilbert, Solca y Hospital Luis Bernaza. Como vienen de todas las provincias, inclusive de Galápagos, del Oriente, entonces tienen a su paciente en un hospital y ellos vienen a dormir aquí y a descansar. También tenemos el servicio de baños y lo cual es muy conveniente para ellos porque están en un lugar seguro, se cierran las puertas con llave y es muy, muy económico. Apenas vale 2.50, incluye la cama, la sábana, la toalla, la merienda y al otro día el desayuno. ¿Almuerzo no se les da porque los familiares pasan afuera justamente con los pacientes? Exacto, no tenemos almuerzo en ninguna clase aquí porque se supone que aquí es para los parientes que vienen a descansar ya en la noche y al otro día se van, a veces se van hasta sin desayunar porque se van a las 6 de la mañana a hacer turnos, dicen ellos, bueno, a los distintos hospitales. Tan solo basta con que un familiar presente un carnet del hospital en el que se encuentra para poder acceder a las instalaciones del albergue teniendo un costo de niños de 1 a 6 años, 1 dólar, de 6 a 11 años, 1 dólar 50, de 12 años en adelante, 2 con 50 y para tomar un baño 50 centavos. Cada área hay 6, 8 baños porque también tenemos el servicio de baños, eso solo cuesta 50 centavos. Aquí viene la gente a bañarse pero sabiendo que están sus parientes, su niño en el Roberto Gilbert, generalmente que es lo más cerca, entonces se le da la toalla, el jabón y hasta papel higiénico y vienen a bañarse y eso solo cuesta 50 centavos. Aproximadamente, ¿a cuántos parientes acojan aquí ustedes en el albergue? Aquí tenemos espacios para 100 personas, tenemos 100 camas que están divididas, una solo para varones y tres para señoras, una sola señora, otra señora con niños y otra es la de quemados. Estaba comentando que ya estábamos viendo que también hay una profesora acá para enseñar a los niños clases, ¿no? Exactamente, tenemos una profesora costeada por la Fundación Sánchez Aguilar y ella viene y a los niños que están aquí porque han dejado de ir a la escuela, porque vienen de provincias, entonces ella les hace sumas, restas, les alere, les hace cuentos, bueno, los entretiene un momento. El albergue Rosa Eva Aguilar de Sánchez es una excelente alternativa para no dormir en las calles mientras se espera que los familiares salgan del hospital con precios accesibles para las personas y ayudando a quienes lo necesitan.